Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yesu, mi makueta, baba, mi makueta Yesu, mi makueta, baba, mi makueta Yesu, mi makueta, baba, mi makueta Uso dodo na karo doonjo kao Yesu, mi makueta, baba, mi makueta Ohongi geno, bidongi koda Geno lungo, bidongi geno Biki kaloti, dogi geno, baba, sami kalo, bidongi geno Atosipa weyabibendo sepna Alungotaya bidongi koda Biki kano otibendo sepa baba Sami kano bibendo sepa Atawete teki mabidongi koda Biponju chunya ya secholidya Biki kano viponju chunya baba Sami kano viponju chunya Yesu imakulweta baba Imakulweta Yesu imakulweta baba Imakulweta Yesu imakulweta baba Imakulweta baba Yesu imakulweta baba Imakulweta baba Yesu imakulweta baba Yesu imakulweta baba Yesu imakulweta baba Yesu imakulweta baba Imakulweta baba Imakulweta baba Yesu imakulweta baba M ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya 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 ¡Suscríbete! 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 Aleluya Mataifa yote yana kuwabudu Makambila yote yana kuina miya bamba Mfamwe ni wewe yawe Profiki yangu Wewe ni wabamba yotima Wewe ni mewe yawe janojane Akule wakulenda yisa na wewe yawe Nakupenda Ni nakupenda Ni nakupenda Mfamwe wangu yesu nakupenda Amina Nakupenda 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 Ni nakupenda Jazu nakupenda My yo Nakupenda Nesu nakupenda Amén. 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 Mwono ni... Yafua... Etimwona miwara... Hey... Neokiviru... Es el señor, que me rende más para mí Y yo era una miloca, y niña lo viro Ni que te revieras Y yo era una miloca, y niña lo viro Ni que te revieras Y yo era una miloca, y niña lo viro Ni que te revieras Y yo era una miloca, y niña lo viro Ni que te revieras Ni que te revieras Y yo era una miloca Y yo era una miloca, y niña lo viro Ni que te revieras Y yo era una miloca La la, alelu, alelu, alelu O no lo que no va a ser, o no lo que no va a ser Me no mi es, me no mi es, alelu O no lo que no va a ser, o no lo que no va a ser Me no mi es, me no mi es, alelu O no lo que no va a ser, o no lo que no va a ser Me tengo machuli Mi niña lo viro Ni queyan ta diez Me no sabajo ni... su mundo me si mona Mi no mi es, me no vi Rosah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!